Se están agarrando del chongo. Ana María Alvarado reveló que Maxime Woodside la despidió de su programa de radio. La periodista de espectáculos asegura que la titular del programa Todo para la Mujer, sin más reparos, le dijo este es el fin y ni las gracias le dio por sus 32 años de trabajo ininterrumpidos y que además ni liquidación le quieren dar. Ay, ¿dónde habré escuchado esa historia? Es que a mí también me pasó algo similar pero luego se los cuento. Bueno, volviendo al chisme, Anita grabó un video para sus redes sociales donde explicó toda la injusticia que están haciendo con ella, que primero le recortaron sus horas de trabajo y así la fueron haciendo a un lado hasta llegar al grado de quitarla de las redes oficiales de dicho programa y hasta un chat de whatsapp nuevo hicieron y no la contemplaron, ignorándola totalmente. Ana asegura que Maxime se empezó a portar fría y distante con ella y dio por entendido que no la quería más hasta que este 31 de enero del 2023 con todas sus letras Woodside la despidió pero nunca le dijo con quién tendría que verlo de su liquidación. Tras el escándalo en las redes sociales a Maxime todo mundo se le fue encima tachándola de mala jefa, injusta, aprovechada y puras esas y salió a decir la clásica para no querer dar liquidación, que Ana María todavía tiene su espacio en su programa y que nadie la ha despedido. Ay, hasta parece que todos los jefes de México toman un curso en la misma escuela para salir a decir el mismo discursito cuando despiden a un buen empleado y luego no quieren pagarle lo justo por sus años trabajados y hacen como que la virgen les habla. Al parecer todo comenzó porque cuando murió el hijo de Woodside, ésta se molestó porque Ana dijo la noticia de una manera en la que no estuvo de acuerdo y de ahí empezó todo el pleitazo pero Anita señala que ella jamás le faltó al respeto y sólo dijo la nota como era y con toda la verdad. Después de la declaración de Maxime, Ana salió de nuevo a desmentirla y afirmó que sí la corrió y que sólo pide lo justo por sus 32 años trabajados, que está muy agradecida por todo pero como ella dice nada es personal, simplemente quiere lo que le corresponde sin llegar a demandas. Marisol Camacho, La Chismosa